Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando te tengo a mi lado Que hasta el sueño se me quita, aunque esté bien del helado Aunque esté bien del helado Un pintor pintó una rosa, con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa, y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte el donero de sus ojitos El donero de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Gracias.